Pasto verde, pasto cigo, en San Antonio de Areco, el hornero de un perico, hace barra con el pico, pasa un gorrión y saluda, no necesitan ayuda, no precisamos ladrones, le contestan los pichones, cuando el nido está acabado, dan un baile corazado, doña perica la hornera, baila samba y chacarera. Doña perica la hornera, baila samba y chacarera. Vuelve el gorrión atorrante, vestido de vigilante, haciéndose el distraído, roba amiguitas del nido. ¡Papá! Gritan los pichones. ¡Han entrado los ladrones! Don perico ve al gorrión, y lo obliga a ser peón. Doña perica lo llama, y lo toma de mucama. Los pichones de la mamadera, los pichones de niñera, que les dé la mamadera. El gorrión lava y cocina, barra y plancha, coce y trina. Miren, miren qué primón, un ladrón trabajador. Miren, 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 miren. ¡Gracias!